Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Ipiña, de difusión del Museo de Arte Contemporáneo. Les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo al gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, y en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo, quiero hablar en esta ocasión. Tengo un invitado para este día muy especial, que es el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, organizado por el ICOM. Y tengo el gran placer de estar en este espacio, en este foro, con una persona que nos va a estar ampliando un poquito el panorama en cuestión de inclusión y de diversidad en esto, que representa un reto, un reto para las instituciones culturales. Y que, pues bueno, sin más preámbulos, quiero saludar a mi amigo Alex Loredo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder participar y ayudarnos en esta entrevista, obviamente, para poder hablar más sobre lo que es la discapacidad, la inclusión y todos esos temas que deberían de estar siempre, ¿no? En todo momento, para toda la población. Efectivamente, y eso es un poquito lo que vamos a tratar hoy. Quiero que si hay que lanzar pedradas, las lances, por supuesto. Estamos en esto que necesitamos, ¿no? Que haya una retroalimentación quizá bilateral, lo que el museo puede aportar a la sociedad y lo que la sociedad y todos estos grupos y sectores le pueden aportar a las instituciones también para crecer de la mano. ¿Qué tal la cuarentena, Alex? Pues bien, ¿eh? O sea, si obviamente se sufre, obviamente, este, uno está ya desesperado por, pero creo que uno de los defectos, por así decirlo, que al menos yo puedo tener al momento de estar encerrado mucho tiempo, es que nada más me la paso haciendo un charro de cosas, próximos proyectos, planeando, organizando, a ver qué vamos a hacer. Entonces, pues ahora cuando se acabe, yo creo que se va a venir lo bueno, porque va a ser tener que poner en marcha todos estos proyectos que ya se me ocurrieron en estos dos meses. Sí, no, y me imagino que sí estás desesperado porque realmente quiero hacer la introducción de quién eres. Te voy a preguntar a ti también, pero pues yo también te conozco un poquito. Eres, aparte de cantante, bailarín, artista escénico, yo sé que estás desesperado por ya empezar otra vez con todas estas actividades. Ahorita, por ejemplo, sé que tienes juntas permanentes con esta compañía de teatro musical, Estelae, que es tu proyecto con el que estás ahorita, ¿no? Bueno, ahorita con Estelae, bueno, tuve que poner una pausa con lo que es Yena, por otros compromisos que tengo y que no me iban a permitir estar al 100%, pues tuve que poner ahí una pausa. Pero sí ando ahí, pues obviamente al tanto con ellos, a ver en qué los podemos estar apoyando, obviamente. Pues Estelae siempre ha sido como la casa de teatro en donde he estado. Y los que creyeron, obviamente, los que tendrían la oportunidad primeramente para estar. Pero siempre ando en todos lados, ¿eh? Sea teatro, yo ando en todos lados metido aprendiendo, porque yo creo que es lo más importante, aprender, pues de todos al final de cuentas. Sí, eso me queda muy claro, que siempre estás moviéndote, eres alguien muy inquieto, eso siempre es bueno, eso siempre es algo que muchas personas quieren copiar. Ahora, aprovecho para saludar a mis amigos de Estelae, también a Alejandro Cermeño, que es fundador, miembro ahí, a Valeria, Naomi Morán también ahí, Juan Carlos Terán, también gran amigo mío, entonces, y muchos otros que están ahí. Muchos. Se me van a olvidar, así que mejor ahí le paro. Entonces, proyectos tienes ya por empezar. Y sin más preámbulos, quisiera ya adentrarme en este tema, que como tú lo sabes, en este Día de los Museos, Día Internacional de los Museos, estamos generando en este 2020 un tema con respecto a la diversidad y a la inclusión. Yo quiero conocer, Alex, tu perspectiva o tu visión sobre la apertura, tu visión general que hay en San Luis Potosí o que tienes sobre los recintos culturales en San Luis Potosí sobre este sector de la población. Pues mira, la verdad es que nosotros comúnmente, con Dales Chance, que es la asociación en la cual dirijo actualmente, hemos visitado diferentes museos o diferentes lugares de arte aquí en San Luis Potosí, siempre hemos sido muy bien recibidos. La verdad es que no nos podemos quejar de eso. La accesibilidad, creo que en la mayoría de los museos está muy bien hecha. Pero fíjate que algo muy interesante que siempre me ha llamado la atención es que después de las escuelas, o sea, después de que las escuelas piden tantas conferencias, por ejemplo, o capacitaciones y demás, los segundos en pedir casi siempre son los museos. O sea, los museos siempre están pidiendo, oye, aquí viene la capacitación, oye, aquí viene un taller, porque queremos saber cómo tratar mejor a las personas que vengan a visitarnos, etc. Entonces yo creo que la apertura hacia la inclusión de las personas con discapacidad dentro de los museos, por parte de ellos mismos, yo creo que en San Luis al menos es muy buena. Nunca se nos ha cerrado las puertas en ningún lado, y al contrario, siempre nos están apoyando con nuestros proyectos. Eso me parece bueno, me parece positivo. Creo que siempre va a haber trabajo por hacer. Y a eso iba justamente lo que comentaste ahorita sobre Dales Chance, que es una asociación en donde eres uno de los voceros, donde atienden cuestiones de inclusión sobre personas con algún tipo de discapacidad, motriz, visual, mental. Atienden también a la cuestión de género, porque eso es también un tema que me encantaría tocar también contigo, que sé que sabes el tema. Y también otro también sobre la inclusión con personas del autismo. Esto también es algo muy interesante. Entonces es realmente inclusivo este grupo, y qué bueno que lo estén proyectando a más. Sí, fíjate que, bueno, Dales Chance nació en septiembre del 2017. Realmente empezamos, bueno, somos un colectivo que trabajamos por la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los aspectos y en todas las discapacidades de todas las edades, ¿no? O sea, siempre estamos como muy abiertos a todo, no solamente a trabajar con un grupo específico de la comunidad de discapacidad, sino con todos al final de cuentas, porque creemos que en Dales Chance, más allá de saber o querer hacer todo esto por una inclusión o por un mundo inclusivo, es por, más a todo esto, yo creo que el fin es crear seres humanos, pues correctos, educados, con ética, con valores, con responsabilidad social. Y yo creo que todo esto, todos estos valores que te dije ahorita, yo creo que nos conviene y debemos de tenerlos todos, no solamente el que busca la inclusión de la persona con discapacidad, o no solamente la persona con discapacidad, todos al final de cuentas, porque somos un conjunto, tenemos que saber preparar desde la persona con discapacidad, hasta la sociedad, hasta la familia de la persona con discapacidad, que por lo general la familia es la que les pone muchísimo el pie a las personas con discapacidad para poder salir adelante. Entonces hay que preparar ese triangulito, porque de nada sirve trabajar solo con la persona con discapacidad si no preparas a la sociedad, o si no preparas a los papás para que lo suelten. Hay que preparar bien el triangulito para que él pueda poder avanzar y hacer muchísimas cosas. Y es lo que buscamos en Dales Chance, esa apertura hacia la inclusión educativa, inclusión social, inclusión laboral, que estas tres primeras, y inclusive, estas tres primeras ya se trabajan o ya se han trabajado en otras asociaciones actualmente. Pero también hacia la inclusión, hacia la inclusión de género, obviamente de las personas con discapacidad, yo creo que es algo muy importante. Es un tema que mucha gente no cree capaz que las personas puedan llegar a tener. Pero es cierto, o sea, también existe la diversidad sexual en las personas con discapacidad. Y yo creo que es algo que debemos de apoyar, es algo que debemos de darles la oportunidad, porque al final de cuentas, si buscamos una inclusión, es una inclusión pareja en todos los aspectos, ¿no? Oye, hoy mencionabas algo bien importante, el tema de la familia. Por supuesto que hay que educar primero a la familia, que es el primer acercamiento que tienen estas personas con la sociedad, ¿no? Eso es, me parece totalmente útil saberlo y necesario, necesario esparcir ese tipo de conocimiento. Ahora también sobre la cuestión de género, sin necesidad de la discapacidad, ¿cómo ves el panorama de la cuestión del género y la inclusión, del género y la sexualidad, perdón, con la inclusión a estas instituciones culturales? ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que, o sea, todo esto de género, la verdad es que es algo muy nuevo para nosotros, tan como asociación, obviamente apenas estamos como empezando a desarrollarnos un poquito, si vienen una serie de producciones, en video, obviamente, y en fotografía para nuestra página respecto a esto, pero yo creo que la parte de género aquí en San Luis Potosí ha tenido una gran apertura, no solamente en la parte de las asociaciones o los grupos que los apoyan, sino también obviamente por parte del gobierno y por parte de la zona empresarial, por ejemplo, o laboral, yo creo que sí ha tenido una apertura, sí se ve diferente a como se veía hace muchísimos años, hay más apoyo, hay más, hay más, ¿qué te diré? Empatía, tal vez, obviamente, como en todos los aspectos y como en todos los lugares, siempre va a haber la gente pues que no le guste y que tire y que critique y que juzgue y que señale, pero pues eso es en todos lados, ¿no? Al final de cuentas, aquí en todos lados, yo creo que una de las cosas bien importantes que nosotros vemos en la discapacidad y es algo que la comunidad en este caso, LGBT, debe saber y entender también en todos los aspectos, es que hay que luchar por lo que queremos y hay que trabajar por lo que queremos, ¿sabes? Más allá de pedir y exigir a un gobierno, a un diputado, a un senador, yo creo que la causa está en quien la vive, ¿no? O sea, la lucha está en quien la vive al final de cuentas, si tú vives una discapacidad vas a trabajar por abrirte las puertas, por abrirle las puertas a los demás, por buscar inclusión, por buscar empatía, por bla, 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 ¿no? Si tú eres o perteneces a la comunidad LGBT en este caso también, pues es el mismo punto, ¿no? Hay que trabajar, hay que buscar, tocar las puertas y no esperar que todo nos caiga a las manos, que es algo muy común, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿no? Que están esperando a que alguien les ayude y están esperando que la monedita, que la despencita, que este, que el otro, y es como, no, ponte a trabajar. O sea, inclusión no es que la vida te mantenga, las personas te mantengan. Inclusión es que tú tengas la misma oportunidad de trabajar como lo hace otra persona, cansándote, gastando para el pasaje, para la comida, obviamente todo este aspecto y yo creo que eso es algo importante. Sí, sí existen los apoyos, sí, sí tenemos que apoyarnos de gobierno, de las instancias, de las escuelas, de las empresas para poder solventar todo nuestro trabajo, pero al final de cuentas yo creo que es una lucha personal, es una lucha de cada grupo vulnerable y al menos en la discapacidad se ha estado logrando. Ahora hay que trabajar esta parte de la diversidad en la discapacidad también porque como lo publicamos hace poquito en un video que subimos, yo creo que necesitamos hacer que la homosexualidad salga del closet en el mundo y la discapacidad porque la homosexualidad sigue en el closet en este grupo vulnerable. O sea, hay muchísima gente, muchísimas personas con estas preferencias que realmente hasta llegan a discriminar a las personas con discapacidad por tener esa misma preferencia que ellos tienen y es como de, oye, pues estamos en el mismo camino, estamos en el mismo grupo y muchos dicen, es que tiene discapacidad y cómo va a ser, tal, cómo va a ser los niños si tiene discapacidad. Pues igual que tú, tú eres un ser humano y él también lo es y sus preferencias son sus preferencias al final de cuentas y tenemos que apoyarlos y tenemos que respetarlos. Tenga o no tenga discapacidad, tiene la oportunidad, tiene y debería de tener la oportunidad de tomar decisiones en su vida al final de cuentas. Aunque sí, yo lo que pienso es que me acabas de dar la nota como se diría en el periodismo, que en esto es algo realmente que a muchas personas me incluyo, nos podría parecer bastante complejo de entender interesante que pase esto dentro de los mismos, dentro del mismo sector. Es algo realmente interesante, ¿no? Y que no debería. Sí, claro, de hecho, hace poco tuvimos una campaña este, de, para el 14 de febrero este, en la que se llamó Amor sin etiquetas. Buscamos justamente recalcar todo eso que es el amor a través de las acciones, a través de las personas, sin importar cómo seas ni cómo, ni cómo nada, o sea, al final de cuentas cómo eres, ¿no? Por eso en nuestra campaña salía gente con discapacidad, salían bailarines, actores, cantantes, salía gente de barrio, gente más, acá más, como mejor hasta más presones, salía gente de la comunidad LGBT en todos los aspectos, o sea, y todos juntitos y todos ahí y dijimos, así se va a llamar a la campaña Amor sin etiquetas porque al final de cuentas el amor es eso, es algo que nace en cualquier tipo de ser vivo y ser humano que no importa cómo seas, cómo vistas, cómo hables, qué creas o qué no creas, qué comas o qué no comas, al final de cuentas el amor se siente, el amor se siente y al sentirlo tienes que saberlo dar a todas las demás personas y es algo que muy comúnmente no creemos que la persona con discapacidad tiene, muchas veces creemos que la persona con discapacidad es un ser para ser amado, pero no creemos que sea un ser que pueda amar, que pueda ser recíproco, que pueda llevar a una persona a enamorarse, que pueda llevar a una persona a ser feliz como pareja, como novio, como esposo o incluso hasta el acto sexual, muchas de las veces no creemos que sean capaces de hacerlo y es cuando te quedas pensando y dices, ok, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué seguimos hablando de esto durante tantos años? ¿De qué nos ha servido trabajar tantos años para que la gente siga creyendo y lo siga viendo como chiquitos, como pobrecitos, como pedacitos chiquitos que no pueden hacer, que no pueden hablar, que no pueden bla, 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 ¿sabes? Y es ahí donde entran todos los cambios y todos los puntos de acción que tienen muchas veces como los museos, como las escuelas, como las empresas, como las asociaciones civiles que nos ponemos y nos dedicamos a trabajar y decir, ok, ahora hay que atacar el ámbito laboral, el ámbito educativo, el ámbito sexual, el ámbito bla, 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 ¿para qué? Para prepararlos a todos porque muchas de las veces yo siempre he dicho y soy creyente de esto y a mucha gente no le caigo bien porque digo esto, me vale, pero me vale, pero fíjate que yo tengo una frase muy común que me caracteriza muchísimo y dice que el día que me incluyas por lo que soy y no por mis derechos, estaremos hablando de inclusión, y no de hipocresía social porque eso es lo que tenemos que hacer, que la gente incluya a las personas con discapacidad por lo que son, por lo que pueden hacer, por lo que son capaces de hacer, no por sus derechos, no los incluyas por sus derechos porque entonces no es una inclusión, lo haces hipócritamente, ¿por qué? porque si me estaciono en el cajón azul me lleva a la grúa, porque si me estaciono no debo me lleva a la grúa, porque si no contrato el porcentaje de personas con discapacidad en la empresa, Secretaría del Trabajo me amonesta, o sea, ¿por qué? ¿por qué hacerlo por sus derechos? ¿por qué no hacerlo y decir, ok, lo voy a contratar porque tiene la capacidad de hacerlo, ¿sabes? Entonces, o lo voy a incluir porque quiero incluirlo, no porque el hecho de que tengo una discapacidad, sino porque es capaz de hacerlo y de igual manera, si no es capaz de hacerlo, pues no lo contratas tampoco, ¿no? Tampoco no es casa de beneficencia que les vayas a regalar todo nada más por el simple hecho que tengo una discapacidad, pues no, si no es bueno, no es bueno y punto. Esa es la parte de la inclusión que mucha gente hoy en día no entiende y que incluso hay asociaciones civiles en San Luis Potosí que no lo hacen y que no lo entienden y que prefieren caer en lo lastimero y que prefieren caer en esto de estar haciendo eventos sociales al 100% cuando no debería ser así, cuando debemos de trabajar para que entiendan, para que desarrollen habilidades, para que la sociedad esté preparada capacitándolo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante que podamos trabajar en conjunto, obviamente, tanto ustedes como nosotros, como el sector empresarial, porque solamente de esa manera podemos sacar a la persona con discapacidad adelante en todos los aspectos. Yo creo que sería una lástima que esto no se estuviera grabando, ¿no? Afortunadamente, está corroborándose, sí, porque es un mundo nuevo el que con esta charla nos estás haciendo el favor a la sociedad de ampliarnos, de verdad que sí, eso te lo agradezco mucho y me lleva a la otra pregunta, lo de qué has visto que hacen las instituciones culturales para esta cuestión de la inclusión, para este sector de la población, porque, como tú bien lo mencionas, no tiene que ser porque tengamos que hacerlo, porque se tenga que hacer. Otra de las cosas que leía hace poquito, una institución inclusiva no es solamente una silla de ruedas y un ascensor. No se puede quedar en eso, por supuesto. Hay todo un mundo detrás de eso y hay todo un paradigma entero, complejo que nos estás ayudando ahorita a aclarar y ¿qué has visto tú? Esa es mi pregunta, ¿qué has visto tú? Evidentemente falta mucho, es un proceso seguramente, pero ¿qué has visto que se hace? Y después pasaremos a qué habrá de hacer, ¿no? Sí, claro, mire, yo he visto, para empezar, lo que siempre nos han buscado, he visto que siempre están preocupados por estar capacitados, estar al tanto de cómo tratar a una persona con discapacidad. Siempre nos han hablado, te digo, de casi todos los museos para decirnos, oye, échannos la mano con una práctica de sensibilización con los empleados porque bla, 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 bla. Hemos asistido a todos los museos de San Luis Luis, así que te puedo decir absolutamente todos y todos los han tratado muy bien, casi la mayoría hemos dado capacitación. Yo creo que algo que yo he visto muchísimo y que es muy bueno en la mayoría de los, aquí en este caso de los museos en San Luis, es la accesibilidad por parte de las rampas Tienen muy buenos lugares, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Los que son de dos pisos, por lo general, tienen sus elevadores también, que lo he visto en varios, obviamente. He visto las descripciones, por ejemplo, de las esculturas o de las pinturas, las he visto en braille. ¿Qué más he visto? Yo creo que nada más hasta el momento es como lo que más he visto. Y más allá, obviamente, de lo normal que siempre hay, ¿no? Obviamente, el espacio para la persona con discapacidad, los letreritos, no sé, azulitos con la persona en silla de ruedas. O sea, más allá de todo eso, porque eso sabemos que lo tienen, obviamente, por default, porque la mayoría lo tienen. Por protocolos, muchas de las veces. Yo creo que eso les ha ayudado muchísimo. Y, bueno, más allá, obviamente, pues, aquel programa también de, que se hacía en el Centro Histórico por parte de, que lo daban unos chicos que eran ciegos, que los recorrías a ciegas. Este, o sea, ese también fue un proyecto muy, muy bueno. No sé si siga, creo que sí. Este, que recorrías el Centro Histórico a ciegas. Yo creo que esa parte es importante, ¿sabes? Esa parte en la cual incluimos el turismo, el turismo inclusivo hacia la persona con discapacidad. Es maravilloso. Yo, en alguna ocasión, me tocó dar una conferencia para todos los centros acuáticos de México, del país. Esa vez, esa convención fue en Zacatecas. Me acuerdo que fui de aquí de San Luis a dar esa conferencia. Y una de las cosas que yo les decía muchísimo a los balnearios, les hice como un checklist, ¿no? ¿Tienen rampa? ¿Tienen esto? ¿Tienen otro? No, que no, que no, que no, que no. Pero ya, después les saqué todas las gráficas de cuántas personas con discapacidad vemos. Y llegamos a la conclusión todos en conjunto de decir, nuestro más grande mercado es la persona con discapacidad muchas de las veces. Porque es una gran cantidad de personas con discapacidad. Si va la persona con discapacidad, va la mamá, el papá, el tío, el abuelito, esto. Van todos, absolutamente, porque siempre está rodeada de personas, ¿no? Y otra de las cosas, son personas que por lo general tienen más libertad de hacer muchas cosas, obviamente con su familia, pero tienen más libertad de hacerlo porque muchas de las veces no tienen la oportunidad a lo mejor de estar trabajando o estar estudiando. Y eso ocasiona que tengan más tiempo libre de poder ir a algún lado o a otro, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, sabes, de que todo aquello que fuera desde lo acuático, lo cultural, lo educativo, tenía que tener una gran apertura hacia las personas con discapacidad, pues ya que son un gran mercado. Un gran mercado que siempre está ahí presente, que siempre está apoyando, que siempre busca la oportunidad de asistir a un lado o a otro, ¿no? Entonces, por parte de todas estas ofertas que están en San Luis Potosí sobre la cultura, yo creo que siempre se han preocupado por eso. A nosotros siempre nos han invitado. Muchas de las veces no necesariamente nosotros solicitamos las visitas, sino que muchas de las veces nos invitan. Y eso nos ha ayudado muchísimo, obviamente, porque los chicos están muy contentos, vamos, están preparados. Siempre nos tienen hasta actividades exclusivas para las personas con discapacidad. Nos adaptan los recorridos para que no sean tan largos. Hablando, por ejemplo, de Centro de las Artes, que es muy largo el recorrido, muy cansado, bajo el sol. Nos lo adaptaban en diferentes partes, en diferentes momentos, para poder tener momentos de descanso con ellos. O sea, siempre les estaba como muy en pro y muy en querer hacer las cosas bien en el ámbito de la discapacidad. Y eso es algo que tanto nosotros como cualquier asociación en San Luis Potosí lo agradecen, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que la apertura hacia la discapacidad en el mundo cultural, pues está y está bien. Está muy bien, diría yo. Claro, y lo que a mí me queda claro con esta parte de la entrevista que mencionas es que a veces el cambio no está en las acciones que se tengan que hacer de poner una rampa, de poner un letrero, de hacer lenguaje en braille, de poner una silla de ruedas. Yo creo que el verdadero cambio va a ser el cambio aquí de la sociedad. Lo que mencionaste hace ratito me pareció bastante interesante. Vamos, es un sector grande, lo acabas de mencionar, es una realidad. Si a las instituciones nos gustan los números, los números de asistencia y todo esto, yo creo que ahí hay un nicho tremendo, enorme. Y que si lo haces, es un golpe mediático también, o sea, hasta sirve en esa parte para las instituciones. Es decir, somos el museo más inclusivo, somos la secretaría más, vamos, es un sector grande. Y fíjate que algo que dijiste ahorita y que es muy cierto, la parte de, más allá de tener rampas y todo lo que dijiste, la parte del compromiso hacia el grupo, en este caso hacia el grupo vulnerable que es la discapacidad, está muy marcada porque en alguna ocasión tuvimos la fortuna, se podría decir, de que salimos a, 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 fuera de San Luis y los llevamos a los chicos a, a un museo, no voy a decir dónde, pero a un museo fuera. Este, y me acuerdo perfectamente que es en esa, en esa ocasión, fuera de San Luis Potosí, la, la chica que estaba dando el recorrido fue así como de, ah, pues sí, aquí está esto y esto y así. Yo así de, no les voy a explicar bien, o sea, más a detalle, cosas así, es que ni siquiera, no sé, ni siquiera están entendiendo. Entonces, pues, hijo, ¿verdad? O sea, no puedes juzgar para empezar a todo un grupo de 200 personas que traemos de que no te está entendiendo ninguno, para empezar, ¿no? Porque para empezar no solamente traemos personas con discapacidad, traemos voluntarios también, ¿no? Entonces, fue un momento muy desagradable aquel que vivimos en aquella ocasión. Pero, ¿a qué voy con todo esto? En todos los recorridos que hemos tenido en San Luis Potosí, por parte de los museos hablando, siempre nos han explicado todo, todo. Te lo juro que no sé, o sea, explican cosas que sí, muchas de las veces a lo mejor los chicos no están entendiendo nada de lo que están diciendo, pero sí está el compromiso por querer explicar, y sobre todo más allá de querer explicar, por buscar la manera de que los chicos entiendan, porque eso también lo hemos visto, que si no lo están entendiendo de una manera, ellos buscan la manera de hacerlo. Me acuerdo perfectamente de un museo aquí en San Luis que fuimos, que estábamos haciendo el recorrido y como que nomás nos estaban captando los chicos, y en ese rato la que estaba haciendo el recorrido fue de, a ver, no, mejor vénganse para acá, y nos sentó a todos a la mitad del museo, nos trajo hojas y nos empezó a explicar toda la historia de todo lo que estaba, pero con dibujos que ellos tenían que ir haciendo, ¿no? Y fue la manera en la que pudieron entender muchísimo más la historia de todas las esculturas que estaban en esa ocasión, en ese museo, y es ahí donde dices, ok, aquí está el compromiso, y no solamente nos abren las puertas porque tienen que hacerlo, porque una ley se los diga, lo hacen porque buscan, obviamente, la inclusión de la persona con discapacidad, y eso es algo que está muy, muy padre y que no cualquiera hace, y que al menos en San Luis Potosí lo hemos visto y lo hemos vivido, y podemos ser, dales chance, podemos ser testigos de que sí nos ha pasado y que se sienten muy bien, la verdad. Sí, seguramente, y buscando lo que puedan retribuir estas personas, ese sector de la población, buscando sus talentos por lo que es, no por los talentos, por los talentos y por el conocimiento, es lo que interesa independientemente de la condición, de la condición de las personas, por supuesto, claro que sí. Sí, claro. Me lleva la última pregunta, para no hacer esto tan extenso, que siga siendo atractivo, por supuesto, yo creo, yo sé que lo es, me parece que nos estás dando un material invaluable, que quisiera que quedara postergado, no quisiera que quedara esta charla en 18 de mayo de 2020, es el día en que hablamos de inclusión y de diversidad. Mañana ya fue, ya pasó, ¿no? No, yo de verdad que voy a ser el primero en estar al tanto y pendiente de seguir mejorando constantemente, para eso me va a servir muchísimo lo que nos estás diciendo. Y me lleva a una visión general, ya para terminar la última pregunta, sobre qué aspectos específicos, Alex, podrían hacer los espacios culturales para lograr una mayor inclusión. Pero aquí sí que lluevan, por supuesto. ¿Sabes qué es lo que yo creo que podría hacer que la inclusión esté al máximo en todos los aspectos? Y que es algo que sí podría servir y que existe gente. Yo creo que la parte de la exposición de arte, por parte de las personas con discapacidad. Conozco gente que pinta, que tiene discapacidad. Conozco gente que hace escultura y que tiene discapacidad. Incluso no solamente sea esa parte de la escultura y la pintura, sino el arte escénica, como bailables, como teatro, como todo esto, canto, y que tienen discapacidad. Y que podemos decir, en San Luis Potosí lo tenemos y lo podemos exponer. Si nos vamos a algo más grande, existe todavía, toda esta lista de personas que te dije, existen también a nivel nacional y a nivel mundial, que podríamos traerlos a toda esta parte de los museos. O sea, en este caso a los museos, como exposición y que la gente también vea. ¿Sabes? Muchas de las veces la gente en muchos lados, y más en San Luis Potosí, estamos acostumbrados a ver para creer, ¿no? Entonces, si no vemos lo que está pasando, pues no creemos. Si no vemos que hay gente con discapacidad, con éxitos o con historia de éxitos, más allá de los locales que conocemos, no creemos, no sabemos si de verdad existe o no. Porque si tú hablas de personas de éxito en San Luis Potosí con discapacidad, nos podemos, se nos viene a la mente Gus Guevara, se nos viene a la mente Jovanita Arguello, se nos viene a la mente este chico de la Cruz Roja que es ciego. O sea, se nos viene a la mente como los puntos claves, ¿no? Y la gente ya está acostumbrado a ver a estos personajes y decir, ah, pues sí, ahí están, ¿no? Y sí, lo han rifado muy bien. Pero, ¿qué más? ¿Qué más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué no buscar esa apertura, esa exposición de ese trabajo de esas personas? No solamente en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, porque lo existe, porque lo hay, ¿no? Nosotros hacemos un festival de cine de discapacidad, una vez al año, en la Semana de la Discapacidad, justamente en diciembre. En Dallas Chance. Y exponemos justamente eso, en Dallas Chance. Lo hacía antes, con conjuntos, yo. Nada más que conjuntos, lo hacíamos nada más como un festival de películas. Y este año vamos a arrancar con, vamos a arrancar, mejor dicho, con el festival de cine, pero no solamente se va a quedar en películas, se va a quedar en exposición también, en conferencias, todo esto que tenga que ver con el cine, no solamente con talleres, pero que no solamente tenga la exposición de las películas, sino que también venga la gente con descaforos, etc., ¿no? Ya estás teniendo una premisa para diciembre. Claro que sí. Y eso es lo importante, ¿sabes? O sea, poder mostrar eso, porque entonces la gente no solamente se queda, ¡ay, qué bonito! Una función de películas de gente con discapacidad. Sí, está bien padre. Y lloré. No, sino que vea a la persona con discapacidad en acción, dando una conferencia, dando una ponencia, y te quieres decir, ¿qué está pasando? No es lo mismo verlo de lejitos que vivirlo en ese momento, ¿no? Una de las cosas que a mí me dijo una persona, y que se me quedó muy grabada siempre, por la parte de las conferencias. Yo doy conferencias de discapacidad, de empatía y todo esto, y me acuerdo perfectamente una vez que alguien me dijo, cualquiera puede subirse a un escenario a dar una conferencia de empatía, cualquiera, de discapacidad, de lo que tú quieras, pero de ahí a que te subas tú, que tienes una discapacidad, el impacto es diferente, la gente lo ve diferente, la gente le llega de golpe, le llega como un balde de agua fe, y dice, ¡ah, caray! ¿Y qué estoy haciendo yo? Si ella está dando conferencias, y mira dónde anda y haciendo, y yo que no tengo una discapacidad, estoy aquí, ¿y qué? ¿Qué más hago? O sea, haciendo TikTok. O sea, yo también hago TikTok. Pero sí, es ese punto, ¿no? Es ese punto en el cual dices, sí, es cierto, por ahí dicen que la palabra predica, pero el ejemplo arrastra, y yo creo que eso es algo que podría apoyar muchísimo, en este caso, al sector cultural. Ayudarnos y apoyarnos de las personas con discapacidad, no solamente para una conferencia, o para capacitar a las personas del museo, sino también para exponer, para apoyar, para que la gente vea, que existe la gente con discapacidad, y que no solamente están, o atorados en una rampa, o en un hospital, o en el Teletón, el 2 y el 3 de diciembre. No, que existe más gente con discapacidad, que está rompiéndose todo allá afuera, apoyando, trabajando, creando, inventando, y haciendo mil y un cosas, para que la gente los voltee a ver y les diga, ah, ahí está, mira, y sabe cantar, y sabe actuar, y sabe bailar, y sabe conducir, y sabe producir una película, sabe hacer todo, y tiene discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que sería como el parteaguas, y algo que falta muchísimo en San Luis Potosí, no solamente en el sector cultural, sino en todos, dejar de hacer, muchas veces, y no lo digo por los museos, porque creo que en los museos nunca lo he visto, pero sí lo he visto en otros lados, pero en muchos lados, hay que dejar de hacer eventos lastimeros, para empezar a hacer eventos, que realmente cambien vidas, que realmente la gente entienda, y no a través de una lágrima, o de llorar, y ay, qué triste vida lleva, sino de decir, oye, pues mira, qué vida tan más chida tiene, hay que apoyarlo, hay que creer en él, hay que comprarle una pintura, hay que comprarle un disco, de lo que está cantando, ¿por qué? Porque canta bien, porque hay que subirlo a Facebook, hay que subirlo a esto, a lo otro, para que la gente los apoye, y eso deja de ser una inclusión lastimera, por ser una inclusión realmente verdadera, hacia lo que queremos las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como el, el gran punto que podría apoyar al sector cultural, incluir a las personas con discapacidad, no solamente en el aspecto para incluirlos a ellas, sino también para que sean parte de este cambio de la cultura, por ahí hay una frase que dice, nada de nosotros sin nosotros, y es algo que dicen las personas con discapacidad, muchos lo decimos, ¿no? No hay que hacer cosas de ellos, sin ellos, ¿no? Es que sería como muy absurdo, entonces, este, yo creo que sería un buen punto, fíjate, incluirlos un poquito más, en todo esto. Sí, por supuesto que sí, es justamente, el tema es justamente lo que se pretende, con este tipo de, de actividades, de eventos que están haciendo por el Día de los Museos, sobre la diversidad e inclusión, por parte del ICOM, lo que estoy tratando, o lo que estamos tratando a nombre de una institución, de hacer contigo, de eso que nos está retroalimentando, que es tremendamente valioso, yo te agradezco muchísimo, Alex, todo esto que nos has dicho, te lo digo, me comprometo a que esto no quede archivado, comprometo a que esto siga esparciéndose, este mensaje, justo en este momento, seguramente tenemos un buen público, que estará viéndote, tus amigos, la gente que sigue al museo, la gente que sigue a la Secretaría de Cultura, a las secretarias de Gobierno del Estado, esto es algo bastante retroalimentativo, retroalimentativo, ha sido muy producente, productivo, toda esa charla que nos acabas de dar, me consta que eres una persona, conocedor del tema, apasionado del tema, que luchas incansablemente por este tema, de la inclusión, de todo este sector de la población, que es amplísimo, y pues hay muchas cosas que decir, tienes muchas cosas que decir, y hay muchas cosas por hacer, también, tanto de tu parte, como de la parte institucional, de los museos, entonces pues, danos un último mensaje, Alex Loredo, para finalizar esta charla. Pues yo creo que, el último mensaje, bueno, no es el último, pero, sí es el último de esta, pero no va a ser la última vez, que lo voy a decir, yo creo que, para poder crear una buena inclusión, en todos los aspectos, hay que aprender a amar, hay que aprender a amar, y hay que aprender a respetar, respetar a la persona, más allá de entenderlos, porque muchas de las veces, por eso se trunca la inclusión, ¿sabes? Porque la gente busca entender el porqué, y es como que, te estás intentando entender, y buscas, y quieres entender, y dices, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y te frustras, y no haces nada, y no apoyas, y te quedas ahí, y estormando nada más. Yo creo que más allá de querer entender a la persona con discapacidad, hay que apoyarlos, hay que amarlos, hay que respetarlos, no importa si tienes discapacidad o no, si tienes otra preferencia sexual, en quién creas, o en quién no creas, yo creo que la inclusión es parte de todos, y es para todos, al final de cuentas, no solamente para el que busca ser incluido, sino también para el que va a incluir a la persona con discapacidad. La inclusión es general, se basa en respeto, se basa en responsabilidad social, en amor, en amistad, en familia, y yo creo que si conocen a alguna persona con discapacidad, hay que apoyarlo, apoyarlo al 100%, porque créeme que, por lo general, una persona con discapacidad tiene una persona que lo apoye, pero allá afuera va a tener dos que le van a poner el pie, y eso, eso no está chido, y eso yo creo que es algo que tenemos que buscar, cambiar a través, obviamente, de la creación de buenos valores, de la creación de responsabilidad social, pero es bueno, eso nos toca a nosotros como asociaciones crear esa chamba, pero ustedes como individuos dentro de una sociedad, yo creo que lo preferible de todo esto es apoyar, y no ser ojos cerrados hacia los actos de injusticia, hacia los actos de discriminación, porque muchas de las veces lo somos, y digo lo somos porque en alguna ocasión seguramente yo lo he sido, y yo creo que eso es lo que más trunca, trunca el trabajo de las asociaciones y de los grupos vulnerables que luchan por sus derechos, entonces apoyemos a las personas con discapacidad de la manera que puedas, tal vez no tienes el alma de ser voluntario, créeme que no todos lo tenemos, no tienes que ser voluntario para apoyar una causa social, ¿sabes? El simple hecho de respetar la forma de ser, de sentir y de pensar de esa persona, eso ya es inclusión, y yo creo que para eso hay que tener mucha educación y responsabilidad social, entonces trabajemos personalmente en lo que queremos y a donde queremos llegar como sociedad, y eso nos ayudará a todos a estar y tener una vida pues más plena obviamente, entonces es lo primordial, amarse. Bueno y no hay de otra, yo no sabes cómo te agradezco Alex, que te hayas tomado el tiempo en este día, de poder compartir unos minutos para decirnos todo esto, para retroalimentarnos, tanto a la población como a las instituciones culturales, yo estoy muy agradecido contigo, te agradezco muchísimo, sigamos caminando juntos a la mano en esto que es tema de la diversidad e inclusión, y pues muchísimas gracias Alex, de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, muchísimas gracias por tus palabras, que esto nos va a servir bastante, no sabes cómo nos va a servir. No hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues por ahí seguimos, síganos en nuestras redes sociales para que nos apoyen con más cosas. Claro, sí, ¿cuáles son? ¿Tus redes? Dale Chance S.N.P., es la de la asociación, y las mías Alex Loredo S.N.P. Claro que es Alex. Y así todas, en Twitter, Instagram y Facebook, es la misma. Ni siquiera te encuentran a ti. ¿En TikTok también? ¿Cuál es? En TikTok también, como Alex Loredo S.N.P. Dale Chance en TikTok, entonces por ahí lo pueden ver. Claro que sí, te agradezco muchísimo, y nos vemos muy pronto Alex. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.